Vamos a iniciar. Resulta que hoy traigo de invitado el número... ¡Ay, espérenme que lo tengo en mute! ¿El número? ¡Cinco! ¿El número cinco, cierto? ¡Número cinco! ¿Nuestra manito tenemos? ¿La cuchera para la pinta? ¿Con dedos? ¿Será que los niños de Frijardín también tienen cinco menos dedos en la manito? ¡Sí! ¿Claro? ¿El uno con la manito? ¿El uno con la manito? ¿Claro que sí tienen cinco dedos? ¡Cinco! ¿Sí? ¿Será que el mamá o el papá o el hermanito tienen o hermanita tienen cinco dedos también? ¿Ya se los contaron? ¡Cinco! 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 ¡Mamá, muñeca! ¡Dime, muñeca! ¡O, o, o, o! ¿Cuántos deditos tienen en un solo pie? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! Resulta que los dedos de los pies también tenemos... ¿Contaron cuántos deditos tienen en un solo pie? ¡Cuenten cuántos deditos tienen en un solo pie! ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Ya los contaron? ¿Cuántos deditos tienen en un solo pie? ¡Cinco! ¡Cinco! En cada pie tenemos deditos en cada pie, ¿cierto? ¡Muy bien! Resulta que antes de iniciar les voy a mostrar un pequeño videito. ¿Listo? ¡Súper pendientes! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Por aquí! Uno muy, muy, muy cortico. ¿Listo? ¡Cinco! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Perdón, perdón! Perdón, perdón, tengo propaganda. Listo. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro y a las cinco. ¡Smile and learn! ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis, amigos de los números? Hoy os voy a presentar al número... ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy el número cinco. Y hoy os voy a hablar un poco sobre mí. ¿Estáis preparados? Al final cantaremos una divertida canción. ¿Os quedáis? Empezaremos diciendo mi nombre. Repite conmigo. Cinco. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Más alto! ¡Mico! ¡Mico! Eso es. Vamos a empezar en este punto haciendo una línea recta hacia la izquierda. Cuando lleguemos aquí, bajamos. Y ahora hacemos una curva bien grande para acabar en este punto. ¿Ya está, amigos? Bien fácil, ¿verdad? Mira, me parezco un pingüino. ¿Me parezco un pingüino? ¿Me parezco un pingüino? ¿Me parezco un pingüino? ¿Me parezco un pingüino? ¡Prube en casa con papel y lápiz! Muy fácil. ¿Cuántas abejas? Aquí, ¿quién me dice? ¿Ya las contaron? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco abejitas, ¿cierto? Cinco abejitas tenemos por acá. Cinco. Muy bien. Vamos a mirar qué otro ejemplo nos trae. ¿Cuántas abejas hay en este pará? Una, dos, tres. Hay cinco. Hay cinco abejas. En este pará, ¿cuántos coches hay? Uno. ¿Cuántos cochecitos hay? ¿Cuántos carros? Cuatro. ¿Cuántos carritos? Sí, perdón. ¿Cuántos carritos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Y todos son del mismo color? No. Ya, ¿cierto? Hay de muchos, muchos colorcitos, ¿cierto? Vamos a mirar qué otros ejemplos nos traen. Tres, cinco. Tres, cinco, cinco. Tres, cinco, ¿sabes? El blanco. ¿Cuántos globitos tendrá ese niño? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? ¿Será que tiene cuatro? Miren muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, señora. Sí, vamos a... De casualidad porque va a entrar uno. ¿Cuánta mano? ¿Cuánto se va a inflar uno? Va a inflar uno. Muy bien, Sammy. Tiene uno en la boquita porque lo está inflando, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Miren ahí, está creciendo. Tiene cinco globitos, solamente que uno lo estaba inflando hasta ahorita. Mira. Hasta ahorita. ¿Cuántos dulcecitos tiene en esa bolsita? Uno, uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Cinco, ¿cierto? Tiene cinco dulcecitos en total. Very good. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres. Hay cinco dulcecitos. ¿Cómo? Qué bien lo habéis hecho, amigos. Muy bien. ¿Cantamos un poco? Ah, ahora ven conmigo. Tiempo de cantar. Muchos locos se inflan a nivel. Estos cinco pueden tener un tanto cubrio mareado. Y los globos se le han escapado. Muchos globos se inflan a nivel. Estos cinco pueden correr. Tanto soplar, se lo mareado. Y los globos se le han escapado. Muchos globos se inflan a nivel. Estos cinco pueden correr. Tanto soplar, se lo mareado. Y los globos se le han escapado. ¡Ay! Se les escaparon los globitos. Se mareó tanto de inflarlos que se le escaparon los globitos. Muy bien, resulta que ¿tienes visto qué tiene el glóbulo? ¿Tienes visto qué tiene el glóbulo? ¿Gabriel? ¿Qué tengo? ¿Ojalá? ¿No? ¿Qué tengo? ¡Se esmayó! ¡Se esmayó! ¿Se esmayó? ¿Quién se desmayó? ¡Esto! ¿Qué tengo en mis amigos? ¡Se hice un avión! ¡Ama, tengo un negocio! ¡Se hice una aviona! ¡Ojalá, tengo un trencito, ¿cierto? Me voy a acercar por aquí para que ustedes lo vean... Por cierto, un trencito. A ver, ¿cómo lo hago para? ¿Cómo se llama en ello? ¡Es un tren! Es un trencito. Resulta que este trencito tiene... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tiene cinco vagones en total y tiene en cada vagón unos elementos, pero resulta que creo que no lo ubicaron bien, porque acá dice uno, es decir, un elemento. ¿Y aquí cuántos elementos habrán? ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Exacto. Hay tres elementos en el vagón número uno cuando debería haber solamente un elemento. Y así con todos, y así con todos los vagones están todos descuadrados. Entonces, me van a ayudar a ubicar estos primeros elementos en el vagón número... ¿En qué lugar tenemos que ubicar esos tres elementos? Dos, tres. ¿En cuánto? Cuatro. Cuatro. ¿En qué lugar? En el cuatro. Tres elementos, tres elementos. ¿En qué lugar van a ubicar? En el cuatro. Tres, tres, cuatro, cinco. En el cuatro. ¿Qué? ¿En el cuatro seguro? ¿Sami en cuatro? Sí, seguro. El vagón número uno hacia acá. ¿Hace aquí? ¿En el cuatro? Muy bien. ¿Los hago el tres? Son tres elementos. Ay, qué vagón número uno hacia acá. Número tres. Entonces, entonces, los voy a poner y los voy a ubicar en el vagón que le corresponde, ¿cierto? Pero hay cinco algunos que no les corresponde. Neto. Entonces, los voy a sacar. Los voy a reubicar aquí, tal vez pertenezcan aquí. Y, mientras tanto, voy a ubicar mis tres elementos aquí, en su vagón número tres. ¿Listo? Ahora, los que acabo de poner en el vagón número uno, cuatro, se les voy a poner. ¿Vacos blancos? Sí. A ver, ¿qué va a encontrar? ¡Los cuatro! Dos, tres y cuatro. ¿En qué vagón lo tengo que ubicar? ¿Vacos blancos? ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, voy a coger mis elementos y los voy a ubicar en el vagón número cuatro. ¿Cierto? Y pongo los elementos que estaban ahí en el vagón número uno, a ver si pertenecen ahí. ¿Listo? Entonces, uno, dos, tres y cuatro. ¡Muy bien! Y acabo de dedicar, ¿cuántos elementos en el vagón número uno? ¡Uno! 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 ¿Cuántos elementos tengo en el vagón número uno? ¡El cinco! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Dos! 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 ¡Tengo dos elementos! ¿En cuál vagón tengo que ubicar esos dos elementos? ¡En el dos! ¡En el dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, voy a comenzar a correr los que habían en el vagón número dos para poner los que sí corresponden ahí, ¿cierto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ay, perdón! ¡Cuántos elementos ya han de nuevo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Y entonces, ¿en qué vagón los tengo que ubicar? ¡Cuatro! ¡En el cuatro! ¡En el cuatro! ¡N cinco! Cinco, muy bien, very good. Hoy me voy a... Y ese zapatero va en el uno. Es una media. Pago número cinco. Va en el uno. Para poder mover las cositas. Y ya va en uno. Voy a comenzar a ubicar... Tienes, ya va en el dos. Voy tres, voy cuatro. ¿Y por último? Cinco. Voy cinco. ¿Y cuántas boticas tengo? Una botica, ¿cierto? ¿En qué vaga lo tengo que ubicar? A botas. ¿En qué número uno? En mi botica. Número uno. Muy bien. En el vagón número uno. Porque son de zapateros. Muy bien. Ahora ya quedaron bien acomodadas. Una botica. En el vagón número uno. Dos esferitas en el vagón número dos. O está aquí. Y comienzan con la vocal O. En el vagón número tres. ¿Qué pasa? Cuatro rectángulos. En el vagón número cuatro. Ajá, ajá. Y cinco caritas de gatitos. O dos caritas de animalitos. En el vagón número... En el vagón número cinco. Cinco. En el vagón número cinco. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Resulta que yo les mandé a pedir unos juguetes. ¿Será que sí tienen ahí unos juguetes? Cinco. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos juguetes tienen por ahí? Cinco. ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Muy bien. Vamos a jugar a la búsqueda del tesoro. ¿Listo? Vamos a mirar. ¿Cómo van a ubicar esos muñecos los niños? ¿Listo? Resulta que tienen cinco juguetes. Van a mirar muy bien cuáles son esos juguetes. Miren los muñecos. No pueden traer otro que no sea que tengan ahí. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Vamos a jugar a la búsqueda de los juguetes. Los papitos me van a colaborar escondiendo los cinco juguetes por la casita. ¿Listo? Y los niños van a hacer una competencia de encontrar esos juguetes. ¿Listo? Los papitos esconden los muñecos por la casita y los niños van a traer esos cinco juguetes que tienen ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a esconder los muñequitos. Los papitos sí son tan amables. Me ayudan escondiendo esos muñequitos. Los niños se quedan ahí con los ojitos cerraditos. Los ojitos cerraditos porque no pueden ver dónde es que los papitos van a esconder esos muñequitos. ¿Listo? No me pueden hacer trampa. Nico. ¿Juanca? ¿Los estoy viendo? Muy bien, Sammy. Very good. Recuerden ir con los ojitos que ya hayan traído los cinco y no se hayan dado cuenta. ¿Listo? ¿Juanca? ¿Listo? Recuerden que son cinco juguetes. Los cinco juguetes que ustedes trajeran, ustedes van a buscarlos y los van a traer nuevamente esos cinco juguetes. ¿Listo? Ay, me faltan Juanpes y Juanca. ¿Qué pasó que no los estoy viendo en pantalla? Juan, venga. No, ya venga. Corinto. ¿No se dieron cuenta? No, no se dieron cuenta. Y ya comenzamos. ¿Listo? Ya encontró uno porque usted se fue muy rápido. Bueno, uno. Ya, uno. Uno. ¿Toca buscar el cerrucho? ¿Busca el cerrucho? Ay, tráigalo. ¿Cuántos? Rico, ¿tu mami ya volvió? Y a tata. ¿Listo? Estoy con la tata. Muy bien. ¿Listo? A la cuenta de cinco. Van a ir a buscarlos. ¿Pueden ir? Ah, quieticos. Pueden ir trayendo uno por uno. ¿Listo? Uno por uno para que no queden así todos cargados, cargadísimos. Con las manitas con los muñecos. ¿Listo? Uno por uno y van contando cuántos muñecos van trayendo. A las dos. Sammy, todavía no. Sammy, Sammy. A las tres. A las cuatro. Y a las... Y a las... Cinco. Salgan a buscar los muñequitos. Salgan a buscar los muñequitos. Todos, todos, todos. Vamos a volver a esconder nuestros juguetes. Cinco juguetes. Pero esta vez vamos a intentar buscarlos todos, toditos, todos y llegar con nuestros cinco. ¿Listo? Hasta que no encontremos los cinco juguetes no podemos volver. ¿Listo? ¿Listo, amores? Hasta que no encontremos los cinco juguetes no podemos volver. Entonces, le vamos a pedir a los papitos que por favor no lo vuelvan a esconder. Los niños recuerden, cerramos los ojitos, no podemos ver. Ojitos cerrados, ojitos cerrados. Bien cerraditos, bien cerraditos porque no podemos ver. ¿Listo? A ver si encontramos nuestros cinco juguetes. Recuerden que esta vez los tienen que encontrar los cinco. Los cinco juguetes tienen que encontrarlos y volver con los cinco juguetes. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. El hijo ya llegó. Sammy ya llegó. Espérame Sammy, espérame Juanca. Nico, ¿tu mami ya llegó? No señora. Muy bien. Juanpi, ¿no te veo? Ven Juan. Muy bien, ya se escondieron los cinco peluches. Nico, ¿ya volvió tu mami? Y... Entonces, a la cuenta de cinco. A la una, a las dos, a las tres y a las seis. ¡Ah, me trae! A las cuatro y a las cinco. Salgan a buscar sus cinco jugueticos. Sus cinco, sus cinco, cinco, cinco. Cinco jugueticos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ey, segurosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien,lar! Encontramos nuestros cinco juguetes, ¿cierto? Porque hoy estamos viendo el número cinco. Muy bien. Por último, superpendientes le damos a ver un pequeño supercorto video del número cinco. y ya terminamos me van a ayudar a contar hasta 5 1 me van a ayudar a contar hasta 5 1 2 3 4 y y y lo escuché y está muy bien ¿qué número estábamos por ahí? ¿qué número mostraron? Beto y Andrés ¿el número? ¿el número? ¿el 9? muy bien ¿cuántos peluches buscaron hoy? muy bien muy bien amores eso es todo por el muy bien